Hoy es mi primer día de vendedor. Esta es la nueva camiseta de la selección que vamos a presentar. Vamos a ver qué tal se da. ¡Hola! Mira, quería enseñarles la nueva equipación de la selección española. La alternativa a la roja, que van a sacar ahora en marzo contra Francia. ¿Estabas viendo las cosas de la selección? Sí, está guay esta nueva camiseta. Sí, está muy guay. ¿Pero has visto esta también que sale ahora? ¿Te gusta los jugadores españoles? Villas. Tenemos que jugar varios partidos con esta, seguro. Qué sorpresa, macho, juez. I want to show you if you like to buy one. La verdad es que está chula, ¿eh? Voy a comisión, así que si os queréis llevar una. Con lo que se lleva el toque retro. A ver si hay suerte y os sirve de talismán también, ¿no? ¿Tú vas ahí? ¿Yo? ¿A dónde? Ahí, al mundial. Mira esta talla SM, o sea que... You don't want to try. Es la que Villas va a marcar muchos goles ahí, esa en el mundial. Perdona que no te había reconocido. Te queda muy bien, que además el azul a ti sabe que te queda bien. Esta me la compro seguro, ¿eh? Esto se ha quedado bien. ¿Viene mi primer día? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!